No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estás de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso a ti yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que tan amado hoy es mi alma envenenó Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero un gran amor Porque yo quiero que seas fronter leal Sin esconder nuestro querer Cansado ya de aguantar a papá decidí emanciparme Y lo hice así una noche salí dispuesta a desahogarme La onda en sí fui con mi traje caquí de color verde rilo Mi noche fue más que un tronco bailé y perdí casi un kilo Bailé con chicas que estaban muy bien Que aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Ella anda por calles rumorosas Ella anda tranquila y silenciosa Hay amor que pueden sorprenderte Y alguien más se puede enamorar Sin tus talas yo acaricio tus sombras Más yo sabía que tu voz no me nombra a mí Ni de yo amar me era con a mirarte Y ya jamás no verás comunicarte Y ya jamás no verás comunicarte Ella ya no es mi amor Libre es para amar Libre es para amar Nunca pude imaginar que por un beso Tú llegaras a cambiar así mi vida Conocerte trastorno a mi pensamiento Conocerte trastorno a mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar con tus recuerdos Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida La mientera yo te daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu boca Por un trozo de tu boca Cualquier felicidad Que le a un poco Por un trozo de un poco De tu amor Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces ríos sin mar Penas sin gloria Penas sin gloria Guerras sin paz Siempre hay Por quien vivir Por quien luchar Siempre hay Por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras que dan La gente se van Otros que vienen Las continuadas La vida sigue igual Soy de aquellos que sueñan Con la libertad Capitán de un velero Que no tiene mal Soy de aquellos que viven Buscando un lugar Soy de aquellos que viven Buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo Que no tiene edad Y me gusta la gente Y me gusta la gente Que son de verdad Ser bohemio poeta Ser goluzo me va Soy cantor de silencios Soy cantor de silencios Que no vive en paz Que presuve de ser español ¿Dónde va? Y mi dulcinea ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que su amor No es fácil de encontrar Y se ve tu cara En cada mujer Tantas veces Lo soñé Que soñaba Tu querer Quiero enseñarte Un camino en el mar Un lugar donde nadie Ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeña al pasar Quiero que tú Me acompañes mujer Que mi canto amanezca Dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo al olvido Mis versos queridos Mis versos de ayer Quiero perderme Quiero perderme En tu cuerpo Y anclar En tu puerto Mi barca Vacía de amor Escribir en la arena Mi llanta Y mi pena Dejar que las olas Borren mi dolor Quiero que tú Quiero que tú Me acompañes mujer Que compartas conmigo Tu vida y después Cuando el viento de otoño Acaricie tus cienes Estar juntos y unidos Iguales que ayer Empieza a clarear Quédate un poco más Tú me dijiste Que nunca te echa de menos Deja escapar de ti Deja escapar de ti El fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde Podremos volver a vernos Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Perdóname Si pido más de lo que te puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname si hay algo que quiero eres tú si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los pelos te han dañado alguna vez Y alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos y otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no bajo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú Recuerda que aunque te vayas no eres libre, nos ata nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente, antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón, no sé si tengo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, te quiero, qué más puedo ofrecerte para retenerte ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Reconocerlo Ma Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tu me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Si te demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Me recordarás que tu me has dado algo de ti Seguimos Que si alguien te pregunta por el pasado Que si alguien te demuestres lo contrario Mi recordarás que tu me has dado algo de ti Y si alguien te pregunta por el pasado Y si alguien te pregunta por el pasado